Música Realmente el mayor logro que hemos tenido en el área de tecnología y en la alcaldía es poder integrar todas las necesidades de las diferentes entes territoriales de cada unidad ejecutora, poder integrar las necesidades de las diferentes secretarías como es movilidad, como es medio ambiente y todo eso es diferible en un plan estratégico para la vigencia de 2016-2020 y ya terminamos ahorita en diciembre. Cada una de las entidades genera independientemente a través de sus sistemas de información datos lo que buscamos es que estos datos se conviertan en un marco de referencia único para la toma de decisiones tanto del ciudadano, el agricultor, el productor, el industrial hasta el gobierno entonces lo que hacemos es identificar cuáles son esas equivalencias, generar confianza a través de tener un dato único no que un ciudadano tenga que registrarse en siete entidades sino que con solo un registro le sirva para todos y buscar casos de éxito y sinergias que le sirvan para todos. Estamos buscando con este proyecto en que los ciudadanos tanto de la área urbana como de la área rural que es la más difícil, que tiene una gran dificultad de poder conocer todos estos temas tecnológicos ellos también vayan concientizando de que la transformación digital no solamente es de unas entidades sino también de ellos a raíz de eso estamos haciendo un proyecto muy interesante con ellos que se llama Yo sí puedo aprender Yo sí puedo aprender, el campesino puede aprender, el niño de la área rural puede aprender las comunidades más apartadas del país pueden aprender también la parte de transformación digital ¿Cómo lo pueden aprender de ellos? Primero es concientizándose de ellos que esto es un trabajo de todos y para todos De acuerdo al PETIC que nosotros establecimos estamos tratando de mejorar la transparencia precisamente de lo que nosotros hacemos, dar a conocer más al público nuestro trabajo y que ellos sean los que en últimas nos evalúen y nos controlen Los indicadores, por ejemplo, los indicadores de gestión de la entidad se elaboró un aplicativo y este aplicativo, la siguiente etapa es dejarlo de dominio público y montarlo en una plataforma también móvil para que todos sepan realmente que es lo que nosotros estamos haciendo y cómo el trabajo de nosotros impacta en una mejor inversión de los recursos públicos en beneficio de la sociedad